¡Hola! ¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo comprobar el porcentaje de la batería de los auriculares Oppo Enfo Air 3. Por eso necesitamos hacer la aplicación de ajustes, abrimos pestaña Bluetooth y aquí como vemos tenemos conectados nuestros auriculares. Después de eso, en la mayoría de los androides, más arriba a la derecha os aparecen unos ajustes. Pulsamos y aquí podemos ver cuánto porcentaje de la batería tiene auricular izquierdo y cuándo tiene el auricular derecha. ¡Y bueno! ¡Mucho es que para ver este video! ¡Dejadnos un tarea! ¡Hasta luego!